Dos días en uno, el Día del Idioma y el Día de las Niñas en las TIC. Tecnología y idioma, porque la tecnología es el idioma del siglo XXI. Porque gracias al poder transformador de la tecnología, hemos podido estar en nuestras casas, quedándonos en casa, cuidándonos en casa, cerca de los que más queremos. Así estemos lejos. Esa es la magia de la tecnología. No lo pienses, enamórate de las TICs, piensa en las TICs. Piensa que si tú haces una carrera en las TICs, siempre tendrás una oportunidad para transformar el mundo. ¡Feliz día!